Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, el australiano Daniel Richardo fue escogido el piloto del día en el Gran Premio Mónaco recordemos que el piloto australiano del equipo Aston Martin Red Bull Racing sufrió más de 40 vueltas con un 25.200 menos de potencia aún así se impuso con una magistral victoria al frente de los 12 contendientes por el campeonato de este año Sebastián Fettel de Ferrari y Lewis Hamilton de Mercedes y bueno, además después de la gran victoria de Richardo terminó celebrando con su equipo en la piscina, en la famosa piscina de Mónaco así que bueno, muchas felicitaciones a Daniel Richardo por el resultado y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao